11 de la mañana fue la hora dispuesta por el comandante de la policía del Cesar, Coronel Diego Rosero, para reunirse con el equipo periodístico de RPT Noticias. A las 11 y 4 llegó. ¿Su puntualidad es ocasional o hace parte de una de sus virtudes? Bueno, no es solamente la puntualidad de Diego Rosero, también los policías de Colombia, personas muy disciplinadas, formadas en lo que es esta clase de situaciones de la disciplina y pues obviamente la puntualidad hace parte de esa disciplina. Coronel, yo estoy aquí un poco cómoda, al estilo de pronto de la región Caribe, hace mucho calor, usted viene de Bogotá durante dos años trabajando en el aeropuerto El Dorado, ¿cómo lo recibe este clima, cómo lo recibió el departamento? Bueno, definitivamente el recibimiento ha sido por parte de todos los cesarenses, con los brazos abiertos, con mucha hospitalidad, mucha amabilidad, demostrando apoyo hacia la institución policial. Les he dicho a mis policías que ese recibimiento que me han dado a mí solo refleja algo y es que la ciudadanía quiere a su policía. Pero definitivamente el clima del Cesar, el clima de Valledupar, hace que uno esté más vivaz, más activo, que la misma gente y la misma ciudadanía muestre siempre una sonrisa, porque hay un día soleado para mostrar esa alegría que tiene la gente en su interior y se la demuestra a los demás. El reto más importante, si lo he dicho ya en varios escenarios, es poder combatir y reducir los índices delincuenciales relacionados con el hurto en todas sus expresiones, el hurto a personas, sobre todo aquel que afecta tanto y causa tanto impacto como es el hurto a mano armada que conocemos, con armas de fuego, con armas blancas. ¿Usted es coronel próximo o aspirante a ascender a un cargo? ¿Cuáles son las especialidades suya? ¿Su experiencia en qué se basa? Bueno, en mi carrera institucional, después de 26 años de trabajo, he tenido una muy buena parte de estos años de experiencia en el tema investigativo, en el área de investigación criminal, en inteligencia, pero también en protección, en todos sus ámbitos, en seguridad de instalaciones, en seguridad de personas, en seguridad física. De igual manera, un paso importante por lo que ha sido la dirección antisecuestro de la Policía Nacional, que lo conocemos como el gaula de la policía, en donde definitivamente se obtuvieron unas experiencias maravillosas. Le agradecemos que haya aceptado la invitación de RPT Noticias y para finalizar, un mensaje a todos esos cesarenses que lo que esperan es el acompañamiento de la policía. Así es, que pueden seguir contando con la Policía Nacional, el policía es su amigo, el policía es la persona a la que pueden acudir para la situación que requieran en cualquier momento, ya sea de seguridad, ya sea para una orientación que necesiten, ya sea para un consejo, el policía es su amigo. ¡Gracias!